Una a una las estatuas cobraban vida. En el proceso, hasta los paleontólogos aprendieron un par de cosas. Al trabajar con los animadores y los diseñadores, pude ver cómo mis reconstrucciones óseas tomaban la forma de algo más parecido a un animal en movimiento. Al hacerlo, tuve que pensar muy seriamente en la dinámica de las articulaciones, la forma en que los huesos se movían con respecto a los demás. Esa es la diferencia principal que estos programas de animación nos proporcionan. Y eso hace que los animales cobren más vida de la que al principio creí posible. Los realizadores, al hacer modelos computarizados y físicos, en realidad le enseñaron a los paleontólogos algunas cosas. Nos mostraron lo que puede ser posible y lo que no. Y fue un placer ver que la información circulaba en ambas direcciones.